Otra razón conservacionista para preservar la vida silvestre es que muchos de nuestros productos farmacéuticos vienen de plantas y animales silvestres. No es sorprendente que las plantas fabrican moléculas que afectan los animales. Muchas veces están intentando crear un veneno que va a prevenir que los animales les comen. Y en pequeñas cantidades estos químicos pueden tener un valor para la medicina. Entonces, muchos dicen que en vez de cortar los bosques y causar las extinciones de las plantas y la vida silvestre, debemos estudiarlas para ver si hay productos farmacéuticos que podemos obtener de ellos que valen mucho más plata que podríamos obtener de la destrucción de estos animales o plantas. Gracias. Gracias. Gracias.